Ok, vamos para el workout. Vamos a hacer por 15 minutos, 300 metros corriendo, vamos a ir hasta So Lucky, regresamos, cuando regresamos vamos a hacer 20 repeticiones de wallboard, ok, vamos acá. Como distancia mido, busco las 20 repeticiones y luego vamos a hacer 10 repeticiones de boxing, abro cadera, step down para evitar accidentes, me aseguro de saltar, utilizar los brazos de abajo hacia arriba, extiendo, step down. Durante 15 minutos, 300 metros corriendo, 20 wallboards y es boxing. Ahora, objetivo, tratar de meter los 20 wallboards en un solo saco, así tenga que, caso tal, lo parto en dos, máximo, 12 y 8, pero si le puede apuntar a tirar los 20 wallboards tan broken, hágalo. En los boxing, sostenido. En los boxing, face sostenido. Pero la clave del workout va a ser lo que usted puede hacer los wallboards, ok. Durante 15 minutos, mayor cantidad de rondas.